Una pregunta, ¿qué le pasó a usted con eso y a través de qué vino usted a cometer ese hecho? ¿Qué problema tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú pensaste? ¿Por qué lo hiciste? Ellos no tenían problema conmigo, problema mío personal, de vicio. ¿Qué vicio tú tienes? ¿Eusas? De edad. ¿Tú debías dinero, perdido? Perdido, dinero y todo. ¿Tú perdiste mucho hoy? ¿Y tú fuiste a trabajar o por qué no te aceptaste? Yo fui a trabajar y salí del trabajo, me dolió una muerda y dije que no quería trabajar. ¿Y qué pasó entonces? El supervisor hizo que trabajara y yo me fui y salí. Dije, no quiero trabajar y yo, ven, ven, ven a trabajar. Yo corrí para allá y ya hice lo que yo hice. ¿Pero tú no pensaste, tú te dio para eso y fuiste matado uno a uno así? ¿Cómo fue que tú empezaste? Yo maté primero al compañero mío que estaba allá arriba. Después bajé de aquí y maté al de la puerta. Después subí allá y maté al que estaba el encargado. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que todo tiene un sí? No, no sé. ¿Y ahí me dió usted? ¿Por qué? ¿Permiso? No sé. Yo había pedido más dinero de ahí y nunca me había metido eso en la cabeza. Sí, porque el hecho de que mataba a uno, pero mataba a uno y sí, bueno, voy a matar a todo el que estaba ahí. No, pero nada mataban a nosotros cuatro. ¿Usted es de cuatro? Es un caso lamentable. Cuatro, mata a tres. Y él está vivo porque el revólver quizá no tiró más. Buenas noches.